El huracán Guilla y la tormenta tropical Vicente impactarán prácticamente de manera simultánea el territorio nacional y, junto con el frente frío número 7, procrean entrada de humedad intensa durante las próximas horas. Guilla, rumbo a Sinaloa a pesar de que el huracán Guilla se encuentra en categoría 5, ingresaría mañana a territorio nacional a las 19 horas en el municipio de Ocuimpa, Sinaloa. Impactaría como huracán categoría 3 como máximo en la escala Zafir-Simpson. Por su parte, Vicente impactará como depresión tropical en costas de Michoacán. Así lo informó Roberto Ramírez de Alaparra, director general de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Alerta en cuatro estados el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, llamó a extremar precauciones a la población del sur de la costa de Sinaloa. La recomendación fue también para las costas de Jalisco, Nayarit y Colima, debido a la marejada ciclónica ante la presencia del huracán Guilla. La Conagua precisó que dicho fenómeno se caracteriza por elevación del mar generada por los vientos de la tormenta. La elevación puede alcanzar más de 6 metros de altura sobre el nivel del mar, y cubrir la costa por varios kilómetros. Almohadilla SMNMX extrema precauciones por marejada ciclónica en la porción sur de la costa de Almohadilla Sinaloa, y las costas de Almohadilla Jalisco, Almohadilla Nayarit y Almohadilla Colima pic.twitter.com barras voodos txu, con agua clima, arroba con agua guión bajo clima, octoguber 22, 2018. La marejada ciclónica, producida por huracanes intensos, es hasta ahora la amenaza más grande a la vida, y la propiedad a lo largo de la costa inmediata, destacó. PED 2 La Paz, Baja California Sur, El Universal. Guión El Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, decreto alerta azul para Baja California Sur y 5 estados más, por la presencia del extremadamente peligroso huracán Huillá, de categoría 5, en la escala Zafir Simpson. Escuelas afectadas por inundaciones en Morelia suspendieron clases adicionalmente, ríos y drenes que atraviesan la ciudad se encuentran al 100%, por lo que fue activado el protocolo de emergencia, donde participan la Coordinación de Protección Civil de Morelia, Organismo Operador de Agua Potable, Secretaría de Servicios Públicos, DIF Municipal, la Dirección de Enlace. Las inundaciones debido a tormentas por el huracán Huillá en Morelia, Estado de Michoacán. F. Imagen de un domicilio afectado por las inundaciones propiciadas por las tormentas por el huracán Huillá, en el Estado de Michoacán. F. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, informó que con vientos de 260 km por hora, rachas de 315 km por hora, el huracán Huillá ya es categoría 5, y se encuentra frente a las costas de esta entidad. F. Notimex, una familia sale su domicilio afectado por las inundaciones causadas por por las tormentas en el Estado de Michoacán. F. De acuerdo con el alertamiento de esta mañana de lunes, aunque el fenómeno no presenta una trayectoria directa hacia la península de Baja California, y se prevé que toque tierra entre Sinaloa y Nayarit. F. En la parte sur de Baja California Sur, VCS, podrían registrarse tormentas puntuales fuertes, de 25 a 50 mm, en los estados de Sinaloa, Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. F. El pronóstico es que se registran tormentas muy fuertes, de 50 a 75 mm, y en algunos puntos hasta 150 mm. F. Por su parte, el subsecretario de Protección Civil del gobierno de BICS, Carlos Godínez León, informó que en las costas de la entidad, sobre todo en la zona sur La Paz, y los cabos ya se comienza a presentar oleaje elevado, por lo que se ha alertado a la navegación porque en las próximas horas podrían cerrarse los puertos, como medida preventiva. F. También se informó a los turistas, y prestadores de servicios a fin de que atiendan las restricciones que vendrán. F. Se rayó que aunque el fenómeno no impactará en la península, sí se generará condiciones favorables para que se presenten tormentas puntuales, especialmente en la zona de la Sierra de la Laguna, al sur de La Paz. F. Almohadilla que no se te pase el huracán Almohadilla-Guilla aumentó a categoría 4 y ya atacó tierras mexicanas. Entérate que estados serán afectados por este fenómeno meteorológico. F. Comunicó a la población a mantenerse informada y atender las indicaciones que se vayan emitiendo, según el desplazamiento del meteoro. F. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, comunicó en su reporte más reciente de las 10 y cuarto, tiempo del centro, que el huracán se ubica a 215 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, a 300 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 280 kilómetros al sur-suroeste de las Islas Marías, Nayarit. F. Se desplaza al norte, a 11 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 260 kilómetros, y rachas de hasta 315 kilómetros por hora. F. El diámetro del ojo abarca 19 kilómetros por hora. F. El SMN advirtió que se podrían registrar rachas de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, de oleaje mayor a 5.4 metros, y la posible formación incluso de trombas marinas frente a costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. F. Cierran puertos al reporte 527, 10 tiempo del centro, de la Secretaría de Marina, Sobre las condiciones meteorológicas y el estado operacional de los puertos del Pacífico Mexicano, refiere que se encuentran cerrados los puertos de Mazatlán y Teacapan, Sinaloa, a embarcaciones menores, el puerto de San Blas, Nayarit, a todo tipo de navegación, los puertos de Nuevo Vallarta, Jalisco, y la Cruz de Onacaxtle, Riviera Nayarit, a embarcaciones menores, Puerto Vallarta, todo tipo de navegación y Cihuatanejo, Guerrero, a embarcaciones menores.